¡Tremendo! A Mirko le dieron ganas de mandar audios y Marley captó el momento. El conductor de Por el Mundo, en Telefe, compartió un video muy divertido donde se lo ve a su hijo con un celular mandando audios por WhatsApp. Alejandro, Marley, vive y disfruta del mejor momento de su vida después de la llegada de Mirko. El conductor comparte en sus redes sociales y la de su bebé todo lo que le ocurre a su hijo que se convirtió en una de las personas más famosas. En las últimas horas, el conductor publicó un nuevo video donde su hijo es protagonista y se lo ve muy divertido y entretenido mandando audios de WhatsApp, show de audios de Mirko, escribió el presentador del canal de Las Tres Pelotas en la publicación que cosechó miles de likes y comentarios. ¿Cómo era de esperar? Sus seguidores no tardaron en reaccionar con likes y comentarios sobre la imagen. Se nota el amor que se tienen. Hermosos, amo a ese nene y a su padre, son muy mononos, fueron algunos de los comentarios que circularon en el posteo de parte de sus fanáticos. En los últimos meses, el flamante padre fue entrevistado por Marcelo Polino en Polino Auténtico, su ciclo de radio Mitre. El conductor de la pantalla de Telefe, sostuvo que su hijo es un bebé, súper feliz, aunque durante su primer mes de vida no paraba de llorar, y que pasa mucho tiempo con él, sobre todo durante la filmación del programa, Por el Mundo, que transmitió por el canal de Las Tres Pelotas. Recordemos que a la familia del presentador sumó un nuevo integrante en 2018, se trata de un perro llamado, Bailey, que ya tiene su usuario en la red social de fotos y videos, estoy viendo ahora qué hago, si un hermanita o un hermanito. No sé bien qué hacer, no sabía que era tanto trabajo. Aplaudo a todas las madres y padres que se dedican a full a sus hijos, reveló el famoso presentador en su momento sobre la posibilidad de que Mirko tenga un hermanito. El mal momento de Marley y Mirko en un vuelo en México. El mal momento de Marley y Mirko en un vuelo en México.